Lorenja está boando para las palmas. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos. Mucho movimiento se espera en este último día del mercado de fichajes. Numerosas llamadas, nervios esperando un mensaje de WhatsApp que desbloquee alguna operación y búsqueda de billetes de avión para firmar los últimos documentos. De todo se vivirá en el día de hoy y también será así en Heliópolis. En el día de ayer adelantábamos en Estadio Deportivo que Ayose Pérez se convertirá en el día de hoy en el segundo fichaje invernal del Real Betis tras la incorporación de Abner Vinicius para el lateral izquierdo. El atacante tinerfeño ha esperado todo el tiempo y más para que el Betis pudiera hacerle hueco y finalmente lo ha conseguido con la salida de Loren Morón y la de Paul. Este primero, de hecho, ya se encuentra volando hacia su nuevo destino, las palmas de Gran Canaria. Las cámaras de El Chiringuito han cazado la llegada del todavía delantero del Real Betis a la terminal de salidas del aeropuerto de San Pablo con las maletas preparadas y los billetes en la mano. El delantero marbellí, con todo acordado ya con el club amarillo, deberá pasar antes las pruebas médicas para luego estampar la firma de su nuevo contrato. Contento, contento, respondía Loren a las preguntas de los medios. Muchas gracias por todo siempre, ya les mandaré un mensaje, decía con respecto a la afición del Betis. La operación entre el club verdiblanco y la U de las palmas se ha cerrado con una cesión con una opción de compra cifrada en unos 900.000 euros, más unos pluses por rendimiento, que no se volverá obligación en caso de ascenso, el gran punto de fricción, sino un bonus extra de 500.000 que compensa la mitad de la parte proporcional de la ficha de Loren que asume el todavía dueño de sus derechos hasta 2024.